Hola mis abuelos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando y haciendo review y por supuesto maquillándonos con la paleta de Cranberry de Natasha Denona. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Ustedes se acuerdan cuando en uno de mis hauls de cuando fuimos a Alemania, yo les conté que había ido a un Sephora de Dusseldorf, si fue Dusseldorf, sí, y había visto el stand de Natasha Denona y que me había vuelto loca, que no sé qué y tal, y yo quería probar una de las sombras. ¿Se recuerdan que yo les dije, yo agarré la paleta y la apagué y tal, y cuando llegué a la casa resulta que no era. La paleta que yo había agarrado era esta, ¿verdad? Que se las había enseñado. Esta es la paleta número 5, ¿verdad? Que con chaleza no era la bendita paleta, pero por yo no revisar, agarré lo que no quería. O sea, resulta, señores, que la paleta que yo supuestamente había agarrado y la que yo realmente quería era esta, que es la Cranberry Palette de Natasha Denona, vale la redundancia, que ya lo he dicho 30 veces. Mírenla allí, déjenme abrírsela para que ustedes la vean por completo. Miren allí qué bella la paleta, qué bello los colores. Es una paleta que me parece bella, bella. Yo no sé, déjenme bajar un poco la intensidad. Bueno, ahí se puede ver mejor, sí. Miren qué bonita es, qué bonitos son los colores y qué bonitas las tonalidades. Bueno, esta era la paleta que yo realmente quería. No quería agarrar esta, pero bueno, ya que está. Esta paleta, señores, la sacaron en lo que eran las festividades del 2018. Aquí vamos a encontrar diferentes fórmulas y texturas. La marca promete que estas dos sombras y estas otras dos sombras van a tener una textura cremosa. En cambio, la sombra del medio va a tener lo que es una textura en polvo. Y también dice que vamos a encontrar acabados que son como cristal metalizado. También vamos a encontrar una sombra que es duocromo, que prometen que sea esta. Y también vamos a encontrar sombras que son en acabado mate, que serían estas dos que están aquí. Los cuatro tonos que son, digamos que en fórmula nueva, son estos cuatro tonos que tenemos aquí. Y sacando esta que es la sombra nude que pueden ver allí, esta ya está en otra paleta de la marca. Entonces les voy a enseñar lo que es el packaging de la paleta. Como pueden ver, a diferencia de las otras, lo que es el envase viene, como ustedes pueden ver, en un rose gold, que la verdad es que me parece bastante bonito. Y le da a la paleta una apariencia como que de más lujosa. Porque a diferencia de esta, que es, digamos que es la de lineal fijo, la de lineal corriente, porque la de cranberry, ellos dicen que es una edición limitada, pero estamos en marzo del 2019 y todavía se está vendiendo. Entonces no sé si la van a dejar en lineal fijo. Pero bueno, como pueden ver, esta es la de lineal corriente, que es blanca. Digamos que no tiene mayor atractivo. Y bueno, allí pueden ver cómo es la paleta. Estas son las de lineal fijo. Incluso las mini palettes, como pueden ver, también normales y corriente. En blanco, como todas atrás vienen con su nombre, pero digamos que estas son como las de lineal corriente. Y una cosa que sí me gusta que traen todas las paletas, señores, es que sea la tapa transparente. Que usted pueda ver qué colores tiene allí, para que a la hora de usted elegir, elija rápido y no se confunda. Ay, quiero esta, saqué esta. Puedas elegir bastante rápido porque puedes ver los colores. Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer los swatches. Y por supuesto, vamos a acercar la cámara para empezar, porque ya hemos hablado demasiado. Y ya yo lo que quiero es aplicarme las sombras, ver cómo se trabajan, etc. Ok, vamos a empezar con Daisy. Vamos a seguir con Sakura. Continuamos con Botánica. Seguimos con Blossom. Y por supuesto, vamos a terminar con Nude. Bueno, y el look que yo quiero hacer con esta paleta es básicamente uno que he visto que la propia Natasha Denona le ha hecho a sus modelos. Porque es que el maquillaje me parece fabuloso. Entonces, voy a empezar, señores, con el tono Sakura. Y este lo que voy a hacer es amarcarme bastante la cuenca del ojo. Bueno, miren, con solo apoyar la brocha, miren. Y la verdad es que no soltó nada, nada de polvo. Tengo que difuminar esto, señores. Y miren la brocha, o sea, todavía no he descargado todo el producto que tengo en esa brocha. Pero déjenme difuminar. Allí quedó, señores, y es que estoy presionada. O sea, con lo que tenía en la brocha, miren. He podido marcar, bueno, marcar y súper requete marcar. Y pintar casi que todo el párpado de ambos ojos. Ahora voy a seguir, señores, con la sombra Daisy. A ver si, ok, ahí se puede ver perfectamente. Con la sombra Daisy y esta la voy a aplicar. Voy a empezar a aplicarla con una lengua de gato. Y después me la voy a aplicar con la yema del dedo que es realmente como ella la aplica. Voy a mojar un poco la brocha porque está bien, ¿eh? Pero yo como que le veo más intensidad en los videos y quiero ver, Dios mío, quiero ver si es porque utiliza la brocha mojada o qué. Bueno, sí, la verdad es que con la brocha húmeda aumenta la intensidad. Voy a volver a marcar un poco la cuenca con la tonalidad Sakura. Ahora, para la parte interna del ojo voy a estar agarrando la sombra botánica o botánica, que esta es la sombra que es duocromo. Y como último voy a estar agarrando, señores, la sombra nude, que es esta que tenemos aquí. Y en el video Natasha se la pone a la modelo tanto en el hueso del ojo y digamos que la expande para acá, digamos que a modo de iluminador. Así que yo voy a hacer lo mismo. Bueno, y los acerco más porque antes de maquillarme el resto del rostro, quiero que vean aquí que tengo muy, muy poca caída de producto. Bueno, y así van quedando los ojos, señores. Pero como vieron en el lagrimal, me puse la sombra del medio, pero me la puse con la brocha seca. Y yo quisiera como darle más color, más intensidad a esto, entonces voy a agarrar, la brocha ya está, déjame ver, allí la pueden ver. La brocha ya está húmeda y voy a ver si con la brocha húmeda esta sombra agarra mi intensidad y me parece, parece que esto está igualito. Esto está igualito. Y la verdad, siendo sincera, no me gusta ese color allí. Cuando Natasha Denona hace el video, eso se ve fabuloso. Pero yo no la usaría allí, de verdad que no. Ahora, yo sí usaría la que usé aquí como iluminador. Señores, miren eso. La que usé como iluminador, que es esta, la nude. Esta sí la hubiera asado en el lagrimal, pero bueno, no está nada mal, está bastante bien. Así que bueno, este es el resultado final, señores, del maquillaje. Se parece bastante, pero yo sé que no está exacto al de la modelo. De hecho, se los voy a poner aquí. Yo creo que al de la modelo se le ve como mucha más luz. Esta sombra, sobre todo, se le ve como la lila, como con mucha más luz. Pero yo también entiendo que ya tendrá unos focos, mi amor, de apaga y vámonos. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de la paleta, que es lo que nos concierne. Tengo que decirles que la paleta me gustó en su totalidad. De verdad, me encanta el tono lila. Me encanta. Como ustedes pudieron ver, si quieres sacarle como más intensidad, es mejor que la uses con la brocha húmeda. Estas dos sombras, que digamos que son como las mate, me gustan. Me gustan porque no son complicadas, o sea, son muy fáciles de difuminar. Como ustedes pudieron ver, yo las apliqué en la cuenca y aquí abajo. Y tienen muy buena intensidad. La, esta, vamos a ver, esta se llama Sakura. La Sakura, o sea, es una sombra que es mate y las mates no siempre son muy fáciles. Sobre todo este tipo de color, el color rojo, aunque esto no es un rojo, pero bueno, tiene pigmentos rojos. No son fáciles de conseguir, no son fáciles de trabajar. Entonces, este color es muy fácil de trabajar y sin perder su pigmentación. Se difumina sin perder su pigmentación. Y para mí eso es una cosa que tú dices, es que es complicado de conseguir. Y esta sombra es muy buena, o sea, esta sombra, con esta sombra lo puedes conseguir. Así que me encanta. La sombra Duo Cromo también me gusta. No voy a decir que no me gusta, pero me hubiera gustado tener o recibir de ella como más intensidad a la hora de humedecer la brocha. Pero esta sombra está fabulosa. Esta también me gustó. Me encanta y me encanta la intensidad, señores, porque como vieron, me la puse al ras de las pestañas inferiores. Y de verdad que me gusta también la intensidad porque probando otras sombras de distintas marcas, cuando tú difuminas eso un poco allí, pues se va el color. Y la verdad es que a mí me quedó bastante como fuerte el color. Me gustó. La note, señores. Es que, de verdad, Natasha Denona, que bueno, no sé si, que no lo dije al principio, claro, como yo estoy hablando de atrás para adelante, es una maquilladora que maquilló a grandes artistas, trabajó con diferentes marcas. Y la mujer para mí fue inteligente porque empezó a estudiar, a agarrar fórmulas, a ver, a probar diferentes texturas. Y un día dijo, voy a lanzar mi marca, señores. Y es que hay pocos productos. Está mi vecino cantando. Por lo menos yo, de todos los productos que he probado de Natasha Denona, todos me encantan. O sea, yo no puedo decir uno. Bueno, de hecho, lo único que tengo son sombras e iluminadores. Pero no puedo decir, hay una sombra, ay, esta no me gustó, ay, esta no pigmenta bien. Porque pigmentan todas muy bien y se trabajan muy bien. Y por supuesto, esta paleta, la Cranberry de Natasha Denona, para mí es una total fabulosidad. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si tú tienes algún otro producto de Natasha Denona. Ahora Sephora llegó la paleta, la Sunset, que es una paleta bella. Yo la voy a poner en mi wishlist o en mi lista de deseos porque esa paleta está muy, muy linda. Si quieres que haga algún otro maquillaje con el resto de paletas que tengo, de todas formas, en mi Instagram, que les voy a dejar la cuenta aquí y también en la cajita de información para que vayan y me sigan. Porque allí yo subo unos videitos de maquillaje, pero digamos que muchísimo más rápido porque ustedes saben que el tiempo en Instagram es más corto. Y también les voy a traer próximamente otro video con otra de las paletas porque la verdad es que ahora mismo estoy disfrutando muchísimo esas sombras. Pero si quieren algún otro video con estos productos, también me lo dejan en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que ser, en el botoncito rojo, el que está debajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.